Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy tenemos un videíto para trombón, de un tema que ya está subido para trompeta, que es Cuando yo me muera de Rubén Rá, muchos lo conocerán como Comino Tinto y Pan o Cuando yo me muera, no, perdón, se llama Muriendo de Plena el tema, muchos por ahí lo conocen como Cuando yo me muera o como Comino Tinto y Pan porque es la letra del estribillo. Bueno, como la mayoría de las canciones de cancha o de murga está en si bemol, ahí luego iré poniendo las notas, así que bueno, vamos con la canción, y bueno, espero que les sirva, a tiempo bien lento, pongo ahí, así se ven las posiciones de la vara, la primera nota es un faz, con la vara cerrada. que la manera de comprense o o o ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es un tema bien sencillito, así que bueno, espero que les sirva y nos vemos en otro videíto. Gracias.